Hola, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Vanessa y en este vídeo vamos a aprender a hacer este neceser. A mí me tiene enamorada, es súper bonito, está hecho en polipiel de color oro rosa, muy briti briti, es rectangular, lo suficientemente amplio para poder guardar todas nuestras cositas, también es muy buena idea para tener un regalito con alguien así que queramos o para darnos un capricho nosotras mismas. Os lo acerco para que lo veáis así en detalle, he puesto topes en las cremalleras por este lado y por este, lo que pasa es que no se ve así muy bien con el asa. El asa me encanta porque así lo podemos llevar más fácilmente y hace que el neceser sea más más práctico. En este vídeo vamos a aprender a hacerlo paso a paso y lo primero que tenéis que hacer es descargaros el patrón que os dejo en la cajita de descripción del vídeo de manera gratuita. Este es el patrón, una vez que lo imprimáis tenéis que medir que este cuadrado mida 3 centímetros por cada lado, lo tenéis que imprimir dos veces y pegarlo por la mitad por donde pone doblez para que una vez que lo abráis os quede así. Este es el patrón que yo he utilizado. Si no queréis imprimirlo dos veces, pues bueno, lo sacáis una sola vez y cuando cortéis la tela la tenéis que poner doblada, ¿vale? La pieza tiene que ser siempre esta. Es simétrica y mide igual en los dos lados. Y ahora pues vamos a ver cómo hemos hecho el paso a paso de este neceser. ¡Ay chicas que se me olvidaba! No os olvidéis vosotras de suscribiros al canal y activar la campanita para que Youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo. De esta manera no os perderéis cositas tan chulas como esta que vamos a aprender a hacer en este canal. Así que ahora sí que sí, ¡dentro vídeo! Vamos a necesitar dos trozos de polipiel de 35 x 22, una cremallera de 30 centímetros y otro trozo de polipiel para el asa de 16 x 8 centímetros. Cuando cortemos el patrón las piezas que sobran de los laterales, las utilizaremos para poner los topes de la cremallera. En primer lugar vamos a coser los topes de la cremallera. Hacemos un pequeño dobladillo e introducimos la cremallera. Yo no voy a utilizar alfileres porque en la polipiel dejan marca, así que lo voy a sujetar con unas pinzas. Vamos a repetir este proceso en los dos laterales de la cremallera. Ya hemos cosido los topes de la cremallera en los extremos. Ahora cogemos una de las dos piezas de polipiel y vamos a unirle la cremallera. Ésta la vamos a coser por la parte superior. Abrimos el carro de la cremallera y la centramos. Una vez centrada, la sujetamos con las pinzas. Ahora vamos a pasar una costura. Una vez que hemos pasado ya la costura, damos la vuelta a nuestro proyecto y vamos a hacer otra costura de carga, para que quede bien asentada la polipiel sobre la cremallera. Con esta costura nos queda un acabado más profesional. Ahora vamos a coger la otra parte del patrón y la vamos a unir a la cremallera. Encaramos los derechos y tenemos en cuenta que esté centrada sobre la cremallera y nos coincida con las piezas que ya tenemos cosidas. Abrimos el carro de la cremallera. Vamos a coser este lado de la cremallera y volvemos a repetir el pespunte de carga. Una vez que lo hemos hecho, encaramos los derechos de las telas y los vamos a unir con una costura al final. Ya tenemos unidas las dos partes de nuestro neceser. Ahora lo vamos a dejar a un lado y es el momento de coser la pieza del asa. Vamos a doblar cada lado a medio centímetro y lo vamos a encarar. Para sujetarlo y que no se nos escape, lo volvemos a pillar con unas pinzas. Una vez que está sujetado, vamos a hacer un pespunte por el lado de las pinzas y por el otro. Así conseguimos que quede un acabado perfecto. Volvemos a coger el neceser y ahora vamos a doblarlo de tal manera que la costura de abajo del neceser nos coincida con el centro de la cremallera, del carro de la cremallera. Lo encaramos para que quede bien centrado y lo sujetamos con las pinzas. En este lado vamos a hacer una costura a un centímetro del borde. Giramos nuestro neceser y vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en el otro extremo. Ya lo he cosido y he cortado los trocitos de tela que sobraban en los laterales. Ahora nos fijamos en el lado de la cremallera donde queremos poner el asa y justo antes de coser este extremo, vamos a introducir el asa de manera que nos quede centrado. Una vez que hemos comprobado que la pieza del asa queda en el medio, lo sujetamos con pinzas para que no se mueva. Y hacemos lo mismo en el otro extremo. Nos fijamos que el asa esté bien centrada y lo sujetamos con pinzas. Ahora vamos a pasar una costura a un centímetro por cada uno de los laterales. Aunque la polipiel no se deshilacha, para que quede un acabado más profesional he remallado las costuras que acabamos de hacer. Ahora nos vamos a ir al otro extremo del neceser y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sin meter el asa. Espero que te haya gustado y muchas gracias por acompañarme hasta aquí. ¡Nos vemos pronto!